¡Hola amigos! ¿Cómo están? Espero que estén súper bien porque vamos a hacer este desafío de destruir las casas de perro. Obviamente hay que saber dónde están, así que de eso nos vamos a encargar. Vamos para allá. Si alguna vez te apoyaste en un desafío, te puedes decir apoya a un creador en la tienda y pones mi código RABAHREX. Todo en mayúsculas, como lo estás viendo. Y de esta forma ya me estarás apoyando como creador en Fortnite. ¡Claro que sí! ¡Ok, amigos! Para completar este buen desafío está súper fácil, la verdad. Son tres casas de perro. Así que evidentemente aquí en Parque Placentero vamos a encontrarlas justamente arriba a la derecha. ¿Ok? Justamente en esta casa aquí tenemos las tres casas de perros. Esta es la mejor ubicación que hay. La verdad es la mejor. Entonces tú aterrizas y evidentemente destrozas una, destrozas dos, destrozas tres. Desafío completado. Muy, muy fácil. Como pueden ver está arriba a la derecha. Entonces bueno, es súper fácil por esta ubicación. Pero si obviamente muchos caen aquí y te ganan las casas de perro, pues va a haber más casas de perro. Obviamente alrededor de todo el mapa, ya sabes. Pero bueno, las recomendaciones acá, ¿no? Obviamente también en Cetos Sagrados tenemos casas de perro, etc. en las ciudades por lo general. Pero bueno, la ubicación más fácil ya la tienen. Nos vemos en el siguiente video. Gracias por apoyar. Y ya sabes que si eres nuevo te puedes suscribir y activar esa campanita para no perderte ningún otro video de RABREX. RABREX. Nos vemos en el siguiente video, chicos. Adiós.